Yo te prefiero Casi intocable Sus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Esto es Agap, Agap, Agapurni Tú eres una joven Agradable En el instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana Desde que llegó se volvió loca Ella le da hasta abajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la dejo porque sea negra me gusta Desde que llegó se volvió loca Ella le da hasta abajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la dejo porque sea negra me gusta Y así que ven Baila para mí Moviendo esa cola para abajo Haciendo así Moviendo esa cola para adelante y para atrás Que el grupo la rejunta Ya empieza a sonar Y así que ven Y haz lo que quieras Yo sé que te gusta Meñar de la cadera Yo sé que te cabe Si mi cumbia lo hiciera Moviendo la cola para adentro y para afuera Desde el principio hasta el final La rejunta papá La rejunta Desde que llegó se volvió loca Ella le da hasta abajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la dejo porque sea negra me gusta Desde que llegó se volvió loca Ella le da hasta abajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la dejo porque sea negra me gusta Y así que ven Y así que ven Baila para mí Moviendo esa cola para abajo Haciendo así Moviendo esa cola para adelante y para atrás Que el grupo la rejunta Ya empieza a sonar Y así que ven Y haz lo que quieras Yo sé que te gusta Meñar de la cadera Yo sé que te cabe Mi cumbia lo hiciera Moviendo la cola para adelante y para afuera Baila para mí Moviendo esa cola para abajo Haciendo así Moviendo esa cola para adelante y para atrás Que el grupo la rejunta Ya empieza a sonar Moviendo esa cola para adelante y para atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!